¡Somos Papás! Vio nada más el avance y de repente el osito se puso en un tubo y bailaba. ¡Pato, Pato, Pato! ¿Cómo le explicamos a los hijos esto que acaban de ver? Le explico y le digo, no, está bailando el osito. Le quedó así. Al día siguiente en el centro comercial lleno de gente, Santino se agarra de un cartel y empieza a darle así. Mira, bailo como el osito. Estoy bailando como el osito. No, no, no. Hay que tener cuidado porque entonces la explicación tiene que ser muy clara o te puede pasar eso. Cuidado. Cancelado. Yo no, la verdad es que todavía no los dejo ver escenas fuertes. Pero yo creo que cuando llegue el momento, como siempre, darles información certera y útil para que no los vayan a confundir en un futuro. Es importantísimo la información. ¿Compañeros? No, yo corro el grito de aviento. O sea, no sé qué haría, la verdad. En el convento, Patricio, no va a haber esa cosa, ¿verdad? No, no, no va a haber. Va a estar con G ahí y no va a haber nada. Y también creo que no darles información que no necesitan. O sea, depende de la edad en que cachen una escena, pues platicarles justo lo que necesitan en ese momento. A unos primos les dijeron que estaban en una lucha libre, ¿no? Estaban haciendo luchitas. Creo que esa fue una muy mala respuesta. No voy a decir nombres, tío, pero tú sabes quién eres. Tío Juan, tío Juan, tío Juan. No, es una pregunta complicada. No sé, no sé por qué mi beba tiene tres meses. Nada más espero que cuando les toque ver una escena sexual, ya estén grandecitos y ya hayan explicándoles un poco en la escuela y todo para poder llegar y decirles, pues bueno. Pues estén contigo. Es lo que hace mami y papi. Yo también voy a aplicar la de, bueno, conforme vayan preguntando, iré contestando. Pero yo recuerdo que cuando estaba pequeño fui al cine con mis papás. Fue una escena de sexo entre marcianos. ¿Qué película vivos? No tengo la menor idea. Y entonces yo dije, bueno, pero es que se embarazó la marciana, mi papá. ¿Y tú cómo sabes eso? Y entonces, más bien, me puso el jaque a mí y yo dije, pues porque se besaron. Ya, en realidad. ¡Qué inocencia! La verdad es un tema complicado. ¿Cómo salimos de este tema? ¿Cómo explico escenas sexuales a mis hijos? Escuchamos al especialista. Por favor. ¿Qué necesita? Si tus hijos acaban de ver una escena sexual explícita dentro de la televisión, es un momento importante para abrir el tema. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuestionándoles. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Eso es muy importante porque así nosotros como papás podemos contestar de acuerdo a sus dudas y así no dar información de más. Ahora, también nos va a servir para prevención. Hay que decirle al niño, por ejemplo, a cinco años, seis años, que ese tipo de amor solamente se da entre los adultos y que ningún adulto puede pedir que haga esas cosas con él o con su cuerpo. Si tú lo ves y te escandalizas o le quieres tapar los ojos, ahí estás cometiendo un error porque el niño va a pensar que es un tabú del cual no se puede hablar en el hogar y pones en riesgo a tu hijo. Dale las herramientas necesarias para la vida. Yo soy Ivonne de la Vega, psicoterapeuta infantil. Venga la alegría, recibe nuevos días, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, deja que el amor sea solo y te acaricie y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría, venga, venga la alegría.